Para ti, nueva cumbia internacional, para ti jodido en el nivel de bumbleños Para ti, nueva cumbia internacional, para ti jodido en el nivel de bumbleños Para ti, nueva cumbia internacional, para ti jodido en el nivel de bumbleños Para ti, ext__o, para ti, nueva cumbia internacional, para ti, nueva cumbia internacional, para ti jodido en el nivel de bumbleñas Porque sabría, sabría Mermás, sabría Y por eso me lo dijo, por eso me lo dijo Para nosotros, para nosotros venís Que bien, que bien, que bien Que no me quieras, que me impriste de ti, que no te cuases Que no me quiera, que de mi madre la planeta se rompió No me quises, no me quises, no me quises bailar Otras mejores que tí A mi besarse solo Pos bir surprise triportes Nunca nos viro el próximo Otros mejores que tí A mi besarse solo Otras mejores que tí Para mí me canta el cerebro ¡Feliz cumpleaños! 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 No te quedé, no te quedé, que me encontré, de ver a tu ser, de lo que te quedé que me encontré, de ver a tu ser, de ver a tu ser, de ver a tu ser Pero te pido que tú no hay ciudad, por eso hicieron las tres vidas Permíteme en el barrio, por eso hicieron las tres vidas Mándame en el barrio El vino, si no vos ¡Arriba la beso! Estoy muy feliz, ahora fue, me subiendo, me encuentro en el tren Debería ser ser, perderé, entre entre los dos, que encuentro en el tren Para la sartén, perderé, entre los dos, que encuentro en el tren Me encuentro en el tren, me encuentro en el tren, me encuentro en el tren Por eso hicieron las tres vidas Debería ser ser, perderé, entre los dos, que encuentro en el tren Por eso hicieron las tres vidas Permíteme en el barrio Y por eso hicieron las tres vidas Debería ser ser, perderé, entre los dos, que encuentro en el tren ¡Eh! ¡Qué emoción! 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 ¡Japone! ¡Ey, qué ritmo! ¡Y sabor lo máximo! Nueva Cumbia Internacional, señores. ¡Ay, qué bonito! ¡Vamos a gozar a todo ese público para vivir!